Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Un cumpleaños como este debe también comenzar con unos breves agradecimientos. Unos breves agradecimientos a los que nos han traído hasta aquí, a los que están con nosotros impulsando el proyecto y a todos los compañeros de fuera de la Junta de Andalucía que colaboran en hacer que Andalucía haga su trabajo lo mejor que puede. Una lista parcial y sobre todo personal de agradecimientos y muy breve por mi parte va a Víctor, va a Nieves, va a Oliver, va a Juan Antonio, va a compañeros de Andalucía CER, técnicos que están ahora mismo, por ejemplo, en la Agencia de Seguridad Europea, en ENISA, Adrián, compañeros de Andalucía CER que también están en la Agencia de la Junta de Andalucía, Fran, y va a Manolo, a Loreto y a Alfonso, que nos han traído hasta donde estamos, pero donde estamos tenemos todavía un largo camino que recorrer y gente con quien recorrerlo, gracias a Dios. Tenemos a Alfredo, tenemos a Fran, tenemos a Miriam, tenemos a Adolfo y tenemos bastantes cosas que hacer, no solos, sino en colaboración con todas las unidades de seguridad TIC, los responsables de seguridad TIC, al fin y al cabo, todo el personal de tecnología de información de la Junta de Andalucía que, como ya ha dicho María, son realmente los responsables de asegurar sus activos con las indicaciones, orientaciones y avisos que podamos darles desde Andalucía CER. Todas las unidades de seguridad TIC, los responsables y el personal TIC tienen nuestro entero agradecimiento. El resto de proyectos que dirige la unidad de seguridad TIC corporativa, la oficina de, María ha estado hablando de ello, la oficina de apoyo a la seguridad, el plan de formación y concienciación, tienen también mi agradecimiento en este cumpleaños de Andalucía CER. Y, principalmente, lo que nos lleva a esta mesa, un agradecimiento a todos los CSIR autonómicos colaboradores que hoy nos acompañan. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a intentar gestionar la... Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a intentar gestionar la rueda de preguntas en la que vamos a estructurar esta mesa redonda en una serie de preguntas que voy a trasladar a mis compañeros de los CSIR y que responderé en lo que pueda en nombre de Andalucía CER. Me gustaría, en primer lugar, después de haberos dado la bienvenida, invitaros a presentar vuestro CSIR en cuanto a sus características básicas, cuándo se fundó, de quién depende y cuál es vuestro principal grupo atendido. Para los que se incorporen al mundo de los CSIR, el grupo atendido son los organismos, las entidades a los que prestamos servicio. Comencemos. No sé si tengo claro el comienzo por antigüedad. El resto de las intervenciones ciertamente van a ser aleatorias, pero comencemos por Lourdes, CSIR-CV. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Eloy. Muchísimas gracias por la invitación a esta mesa. Y enhorabuena por este cumpleaños, que hay que celebrarlo como se merece. Bueno, por antigüedad me imagino que el CSIR, no solo mía, que puede que también me ha tocado empezar en primer lugar. Así que, bueno, pues empezaré diciendo que soy directora del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana desde que se creó, desde que lo creamos en el año 2007, que como sabéis, por lo menos los de la mesa, fue una iniciativa pionera en España, puesto que fuimos el primer CERTA autonómico de los que hoy ya abundan en nuestro país. Actualmente estamos adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico en la Generalitat Valenciana. Pero nuestra comunidad atendida, nuestro ámbito de actuación, no solo comprende a la Generalitat, sino todas las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, que con ello quiero resaltar que incluyen los 542 ayuntamientos que tenemos en las tres provincias, sus ciudadanos y las empresas de la comunidad, es con especial atención a las de menor tamaño, a las pymes. Aunque lógicamente no tenemos el mismo catálogo de servicios para todos ellos, prestamos servicios de prevención, detección y respuestas a todo el ámbito, pero nuestra atención preferente por la propia ubicación del centro y para la que más servicios prestamos es para la Generalitat, cuya red corporativa y activos TIC monitorizamos activamente, que tenemos un ecosistema muy complejo de activos TIC y bastante heterogéneo para dar servicio a las 11 consellerías, los casi 50 organismos del sector público instrumental, cerca de 240.000 empleados públicos y todos los activos TIC que dan soporte tanto a los servicios que prestamos internos como a los de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, muchas gracias Lourdes. Juan, no sé si consideramos que por orden serías el siguiente, Juan de Cataluña CER, cuéntanos. Muy bien, gracias Eloy, gracias a toda la organización también, gracias por la invitación, al final darnos la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y feliz cumpleaños también a la Andalucía de CER, cómo no. Bueno, como ya has comentado, estoy aquí como responsable del Catalonia CER, al final nosotros como tal, como Catalonia CER, con el nombre de Catalonia CER, llevamos este 2020, sí que es verdad que en 2019 es cuando se fundó la fundación de CSICAT, el Centro de Seguretat de la Información de Cataluña, donde básicamente se trataba de una apuesta del gobierno de la Generalitat de Cataluña para potenciar la ciberseguridad en todo el territorio. Al final, en estos 11 años, 10 años que estuvimos, básicamente se trabajaba sobre todo muy orientado, en nuestro caso, desde el CSICAT CER que éramos entonces, a la respuesta de incidentes principalmente en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, y en nuestro caso, el cambio más importante que experimentamos fue, a partir del 2017, en virtud de una ley aprobada por el propio Parlamento de Cataluña, que se decidió disolver la fundación de CSICAT para poder constituir la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. La ley es en 2017, al final es en enero de 2020, cuando entra en vigor, y desde entonces, pues bueno, somos la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, estamos adscritos actualmente al Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña también, y básicamente la principal diferencia, digamos, se trata de un proyecto más ambicioso en el sentido de, bueno, recibimos una serie de competencias a partir de esta ley y de responsabilidades también asociadas, y básicamente, al final, nuestro ámbito, ¿no?, hablamos del grupo atendido, nosotros estamos muy orientados al Gobierno y la Administración de la Generalitat de Cataluña, y todo su sector público dependiente, y ahí podemos incluir empresas públicas, administración local con los ayuntamientos, como también comentaba en el caso de Lourdes, el propio ámbito hospitalario, en muchas ocasiones, a lo largo de hoy, podemos hablar de lo que nos está suponiendo este año, sobre todo por la parte más operativa, ¿no?, en nuestro caso, al menos, disponemos de un shock y de un cesir también, el Cataluña CERA en este caso, que lo que trabajamos y en lo que estamos muy enfocados siempre, en nuestro caso, es el tema de responder ante incidentes, siempre que se producen, por desgracia, y también muy orientadas a proveer los recursos, ¿no?, que permitan, al final, dentro de nuestro ámbito, poder prevenir esas amenazas que no se produzcan, y en el caso de que se produzcan por desgracia, pues responder ante ellas y mitigar su afectación. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Pues vamos con el cesir de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Javier, cuéntanos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia y reitero también la felicitación, ¿no?, por los diez años de Andalucía CERA. Curiosamente, bueno, vengo en representación del cesir, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también cumple diez años, porque, bueno, se fundó como tal en el año 2010. Bien, es verdad que en un principio más orientado a la parte operativa, más en un concepto SOC. Yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido redefiniendo. Ahora mismo ya sí que es más un equipo de respuesta a incidentes de seguridad, que además tiene un componente que quizá le haga un poco especial, porque también es responsable de toda la parte de gobierno, en el sentido de cumplimiento normativo, y de alinear todas estas actuaciones entre CER, CESIR y SOC, digamos, con un gobierno de la seguridad estructurado, ¿no?, y, digamos, alineado con los objetivos a cumplir, ¿no? Como decía, de antigüedad 2010 y, básicamente, se está dando servicio a la totalidad de la región. Todas las consejerías del gobierno de la región de Murcia, empresas públicas, institutos, etcétera. Y, además, como circunstancia quizá un poco especial, como bien sabéis, la región de Murcia es uniprovincial y, por tanto, no tiene una diputación provincial como tal, de tal forma que el gobierno de la comunidad autónoma también tiene que cubrir la cobertura de los municipios, al menos de aquellos de menos de 20.000 habitantes. Y, concretamente, en este año 2020 se está avanzando bastante, lo comentaremos más adelante, en esa iniciativa de cubrir esas necesidades que, claro, entidades locales de pequeño tamaño no pueden, quizá, cubrir por sí mismas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Pues, felicidades por vuestro décimo aniversario y explico brevemente en tanto en cuanto no lo han explicado ya nuestro viceconsejero y mi directora origen y ámbito de Andalucía CER. Ya sabéis que Andalucía CER surgió, como ha dicho María hace un rato, como uno de los proyectos del Plan Director de Seguridad 2010-2013. Este proyecto, a su vez, surgió del Plan Alcazaba y entre esos proyectos estaban, por un lado, una política de seguridad corporativa para la Junta de Andalucía y, por otro lado, la creación de un CERCIP. La creación del CERCIP se produjo a final de 2010, mediados finales de 2010. Las tres primeras organismos en entrar me emocionan mucho decir que fueron la Agencia Pública Sandetel, la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Educación. Yo envié los papeles y fuimos uno de los primeros miembros del grupo atendido de Andalucía CERCIP. Eso me da mucha... me genera mucho cariño. El Decreto 1-2011 y el 70-2017 que definen la política de seguridad TIC de la Junta de Andalucía son los que dan el mandato a Andalucía CERCIP para desarrollar actividades a nivel horizontal de detección, respuesta y prevención de incidentes. Andalucía CERCIP es uno de los proyectos de la Unidad de Seguridad TIC corporativa, junto con la Oficina de Apoyo a la Seguridad TIC, el Plan de Formación y Concienciación. Su grupo atendido incluye las 11 consejerías de la Junta de Andalucía, el resto hasta 74 de organismos de la Administración Autonómica y el grupo atendido extendido o externo incluye organismos adicionales como ya ha indicado María, incluyendo diputaciones, incluyendo algún ayuntamiento. Nuestra intención, pero eso lo dejaremos para el año que viene y para hablar en la pregunta siguiente, es extender este grupo atendido a todo el sector público andaluz. Como decía Javier hace un rato, la distinción es importante. Ciertamente, Andalucía CERC es un CERC, no es un SOC. Andalucía CERC detecta y define o pide resolución a los organismos. Las Unidades de Seguridad TIC de los organismos o el nodo de interconexión de la red corporativa son quienes implementan las respuestas a los incidentes que se detecten por parte de Andalucía CERC. Los interlocutores, por tanto, los puntos de contacto son en los organismos las Unidades de Seguridad TIC, los responsables de Seguridad TIC o como lo llamaría el NS, los administradores de seguridad del sistema. Andalucía CERC colabora, aparte con todos vosotros, dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad con cesir.es y está acreditado en TFC-CESIR. Bien, con esto acabo. Asier, cuéntanos del Centro de Ciberseguridad Vasco. Bueno, al final del Centro Vasco de Ciberseguridad, en primer lugar, me sumo a las felicitaciones de mis compañeros como no puede ser de otra manera y, lógicamente, estoy encantado de poder compartir esta celebración con todos vosotros. En relación a la actividad del Centro Vasco de Ciberseguridad, es la iniciativa del Gobierno Vasco que busca promover la aplicación de ciberseguridad en todo el ámbito del país vasco. En este sentido, al final, nuestro foco de actividad se centra en dos ámbitos muy concretos. Uno es en la protección de nuestros públicos objetivos, siendo estos, y es quizá algo más propio nuestro, el ámbito industrial. Estamos muy enfocados al ámbito industrial del País Vasco, pero también colaboramos, lógicamente, con organismos de administración pública que tienen competencias de, bueno, de informática o de telecomunicaciones y demás, y también ofrecemos servicios a la ciudadanía. Pero yo destacaría el otro área de actuación que quizás es más significativo en el sentido de que es más diferenciador, que al final contribuimos al desarrollo económico de la región. Y esto pasa por dos vertientes. La primera de ellas es el fomentar, como os decía, en el ámbito industrial la aplicación de medidas de ciberseguridad, entendiendo que es necesario para su protección y también que es un componente habilitador, lógicamente, cada vez es más habitual que se solicite ciertas medidas a la cadena de suministro, con lo cual nosotros intentamos poner en marcha iniciativas que contribuyan a que ya de por sí las empresas de entornos industriales entiendan que la ciberseguridad no solo es que viene el logo que viene el logo, sino también que les puede ser como algo beneficioso para su actividad. Y luego también contribuimos a dar visibilidad al ecosistema vasco de ciberseguridad. Es decir, tenemos aquí, pues entendemos que un importante nivel de empresas, sobre todo de startups enfocadas a producto y que viene derivado de ese potente ecosistema industrial que surgen muchas oportunidades, con lo cual surgen estas startups, con lo cual en ese sentido contribuimos a darles visibilidad tanto a nivel local como estatal como internacional, buscando que se generen oportunidades pues de colaboración o de el contrato de sus servicios y demás. Es importante entender que el centro como tal, pese a que nosotros formamos parte de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, dentro del comité del centro está el propio Departamento de Desarrollo Económico, Sostenible y Medio Ambiente, pero también está el Departamento de Seguridad, que está representado a través de la Archancha, que es la policía local. Está también el Departamento de Gobernanza de Autogobierno, que es todo lo que tiene que ver con informática y telecomunicaciones del Gobierno Vasco y además está el Departamento de Educación. Con lo cual, muchas de las iniciativas que llevamos a cabo van enfocadas a fomentar que se identifique la ciberseguridad como una vía de desarrollo profesional y para poder alimentar esas necesidades que hay cada vez mayores en este ámbito. Muchas gracias, Yer. Muy bien. Gustavo Herva, del CESIR.GAL y cuéntanos, Gustavo. Hola, buenos días. Bueno, por supuesto, en primer lugar, agradeceros la invitación para participar en esta mesa de debate en la que gustosamente estamos y, como no, sumarme a la felicitación por ese ya décimo aniversario de Andalucía. Bueno, CESIR.GAL, el CESIR, el Centro de Respuesta a Incidentes de la Junta de Galicia, digamos que con esa denominación venimos funcionando desde el año 2018, que es un poco cuando nos dimos a conocer al exterior, participando, por ejemplo, en foros como CESIR.es. En realidad, en la Junta de Galicia existía un grupo de personas dedicada en exclusiva a la ciberseguridad, por lo menos, que yo sepa, desde el año 2000, no sé desde antes. ¿Qué pasa? que en el año 2018 decidimos un poco abrirnos al exterior y empezar a pensar, a cubrir otros ámbitos de actuación y a colaborar con terceros. CESIR.GAL está adscrito al área de infraestructuras de la Antega, que es la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, agencia creada en el año 2012 y que pretende aunar o aunar la prestación de servicios TIC de forma transversal a toda la Junta de Galicia. Nosotros estamos ahí y, por lo tanto, nos toca prestar servicios de ciberseguridad a todo el ámbito de actuación de la Antega, que básicamente es toda la Administración General de la Junta de Galicia, todo el sector público autonómico, prácticamente todo el sector público autonómico. Si cabe, a lo mejor, comentar un poco la excepción o el caso especial del ámbito sanitario, donde, aunque colaboramos con ellos, sí tienen una autonomía en la gestión de las TIC y, por lo tanto, también de la ciberseguridad y si cubrimos ámbitos como educación, justicia y demás. También trabajamos un poquito con monitorización en la Administración local, porque hay alguna diputación a la que le damos salida a Internet y aprovechamos para darles algunos servicios. Bueno, y esto al final supone dar cobertura de servicios de ciberseguridad de forma directa a unos 50.000 empleados públicos y, bueno, y a otro tipo de usuarios, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en el ámbito de educación, pues cada vez más y por la situación en la que estamos viviendo ahora, pues tenemos ahí otro tipo de usuarios que son los estudiantes, que en nuestro caso, pues, en el proyecto de libro electrónico, pues tenemos ahora casi 40.000 y el año que viene pues vamos a crecer bastante, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues también es un nuevo tipo de usuarios al que hay que dar servicio de ciberseguridad que tenemos ahí. Y menudo usuario, ¿verdad? No van a ser los que menos incidentes hoy, seguro. Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta muy genérica y que yo contestaré en penúltimo lugar, así que estoy seguro de que no voy a tener nada que contestar porque seguro que todos vamos a contestar algo muy similar. ¿Cuál ha sido vuestro mayor dolor de cabeza, como CESIR, en 2020? Considerando principalmente vuestro grupo atendido de la Administración Pública. Pero bueno, en general, ¿cuál ha sido vuestro principal dolor de cabeza? Cuéntame, Asier, por ejemplo. ¿Asier? Bueno, yo al final, si me permitís el eufemismo, diría que es un proyecto retador más que un dolor de cabeza, pero estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la pregunta, pero bueno, y al final destacaría de los proyectos que hemos abordado a lo largo de este año, nos coincidía a finales del año pasado y a principios de este año un proyecto que era un red prima al sistema sanitario básico. Entonces, aumentamos la seguridad de varios hospitales, os podéis imaginar un poco el alcance de un proyecto de estas características autonómicas y, bueno, pues afortunadamente fue previo a todo el tema de pandemia y el mayor grado del proyecto, con lo cual nos sirvió para tomar ciertas elecciones que nos han servido a lo largo de estos meses, de esta situación. Y luego también hemos tenido elecciones autonómicas en julio, con lo cual tuvimos que poner en marcha todo el operativo relacionado con las elecciones y, bueno, pues al final los proyectos de esta índole son bastante interesantes. Pero sí me gustaría destacar una cuestión completa y que va totalmente alineada con la actividad que os comentaba antes del centro, enfocada a la industria. El mayor dolor de cabeza, yo ahora sí lo digo tal cual, es intentar hacer ver a las empresas de entornos industriales la necesidad de aplicar ciberseguridad. Porque para ellos es algo que es muy novedoso, que no les ha entienden que no les aplica. Y, bueno, pues a nosotros generalmente nos llegan casos de estafas BEC de 200.000 euros, de 500.000 euros, incidentes de tipo ransomware donde hay paradas de planta que, lógicamente, con las consecuencias. Entonces, el poder hacer ver a los clústeres, a las operaciones empresariales y a las empresas que forman parte de esos clústeres la necesidad de aplicar ciberseguridad y que lo ve como una inversión y no como un gasto, pues yo creo que es desde hace tres años de actividad que llegamos uno de los mayores dólares de cabeza. Y sí es verdad que vamos viendo cómo va avanzando un poco el tema, pero vale, con lo cual necesitamos destinar gran parte de nuestros esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias, Asier. Juan, cuéntanos qué en Catalonia hacer, qué dolor de cabeza hay tenido este año 2020. Sí, también aprovecharé también para utilizar la expresión, bueno, es una oportunidad, sí que es verdad que ha generado también sus dolores de cabeza. Creo que vamos a estar muchos de acuerdo en, al final, la situación de este año, por desgracia, el 2020, con todo el tema de la crisis de la COVID-19, al final, en especial lo que ha implicado y lo que ha supuesto para el ámbito hospitalario, en nuestro caso lo que sí que hemos llegado es, hemos identificado, nos hemos encontrado con que había un montón de procesos de negocio que de repente de la noche a la mañana tomaban una importancia y una criticidad extremada. En el sentido, sobre todo, no estamos hablando solo incluso del ámbito de salud, que es obvio que sí, sino que había muchas otras verticales, pues incluso a lo mejor educación, desde el propio trabajo, todo el tema de ayudas y subvenciones ahora a autónomos, por ejemplo, al final nos encontramos con que el propio negocio al que damos soporte pues tiene que iniciar de golpe, pues estamos hablando incluso de 40 iniciativas en un momento determinado. Entonces, es un esfuerzo titánico que se ha hecho por parte de todos y, como no, pues nos ha afectado a nosotros también. Además, una administración que en un principio no ha llevado en ese ADN, el teletrabajo, por ejemplo, y de repente nos encontramos con que la gente tiene que estar conectándose de un día para otro se tiene que estar conectando desde casa con equipos personales, nuevos puntos de acceso al final, se están publicando sistemas que hasta entonces estaban más de cara hacia adentro, pues se están publicando hacia internet, hacia el exterior. al final lo que nos ha forzado es encontrar de manera urgente encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, sobre todo, en especial la parte de gestión de incidentes. Toda esta situación, por desgracia, pues claro, que supone es un caldo de cultivo excelente para todo el tema de las campañas de despliegue de ransomware, que es lo que más estamos sufriendo, sobre todo, en ámbito hospitalario y también en ayuntamientos. Al final, es un tipo de amenaza que te exige hacerlo todo perfecto. Y en nuestro caso, pues como comentaba, por desgracia, sí que hemos llegado a sufrir incidentes, también podemos estar contentos en algunos otros casos donde hemos llegado a parar incidentes realmente críticos que ya estaban en curso. Y ese sería el resumen, digamos, por desgracia, de 2020 y por suerte. Perfecto. Muchísimas gracias. Gustavo, en cesil.gal ¿qué habéis tenido en este año? Bueno, yo creo que vamos a coincidir bastante, voy a coincidir bastante con mis compañeros. Bueno, además, en el caso de que como un país vasco, pues también hemos tenido elecciones este año, además, hay elecciones aplazadas, que va a ser de un momento luego que aplazarlas. Entonces, efectivamente, el proceso electoral pues siempre tiene sus quebraderos de cabeza, respecto al tema de la ciberseguridad. Pero bueno, sin duda, yo creo que lo que comentaba Juan, el tema de la pandemia este año ha sido el elemento diferenciador respecto a otros años. Entonces, bueno, todo el tema de lo que comentaba Juan de transformación de procesos de negocio, cosas que hasta el año pasado se hacían de una forma y que de repente, en cuestión de días o semanas, hay que hacer de otra forma. Y esa otra forma pues normalmente implica las TIC e implica hacer cosas que hasta ese momento no se habían hecho. el mero hecho pues de tener que dar teletrabajo remoto de forma masiva a miles o decenas de miles de personas pues que hasta ese momento no lo habían hecho nunca, dando entrada a PCs o equipos personales de todo tipo. Bueno, pues eso yo creo que sin duda desde un punto de vista de seguridad para nosotros ha sido uno de, bueno, una de nuestras preocupaciones, no sé si quebraderos de cabeza y que nos ha obligado pues a repensar muchas cosas a gestionar continuamente pues esos nuevos riesgos y demás. Y bueno, y por lo demás pues los típicos incidentes que desgraciadamente pues cada vez se multiplican, ¿no? El tema de ransomware, efectivamente las estafas por correo electrónico, ¿no? Que cada vez son más frecuentes pues las típicas de intentar cambiar números de cuenta para luego pagar a quien no se debe y demás. También será mucho, imagino que a vosotros os pasará pues los engaños telefónicos, ¿no? Mismamente el soporte técnico de Microsoft, ¿no? Intentando pues también conseguir información o beneficio económico de esos engaños. Y bueno, y también tenía aquí anotado el tema de los ataques de negación de servicio, ¿vale? Que bueno, también es una amenaza que tenemos ahí constantemente, a veces será más, a veces será menos, pero bueno, siempre está por ahí también causando ciertos, algunos problemas. A veces se adapta por los alumnos contra las plataformas educativas. Algo hemos tenido de amenaza en lo que tiene el teletrabajo y en este caso el teleestudio. Muchísimas gracias, Gustavo. Región de Murcia. Cuéntanos, Javier. Bueno, yo coincido con todas las intervenciones anteriores, ¿no? Pero yo, además de esta redefinición de los procesos de negocios que ha sido evidente, porque al final, digamos, el personal TIC ha tenido que acomodar todos sus procesos para ofrecer el servicio tanto en educación, sanidad y otras, pero además, internamente ha hecho una propia redefinición de sus procesos de negocio. Y muy orientados quizá al teletrabajo, por decir la parte más física y más evidente. Pero claro, nos hemos encontrado con una redefinición completa del perímetro. Ahora, de tener un ámbito controlado en la administración pública de la región, nos hemos encontrado con que ese perímetro que se contemplaba ha cambiado radicalmente con la pandemia y con el teletrabajo. Lo contaba Gustavo, equipos personales que son los que se han utilizado para conectarse a la red, con lo cual la protección del puesto se ha tenido que redefinir también, la protección de la red, etcétera, etcétera. Y también quiero mencionar una cosa, o sea, quiero decir, no hemos sufrido nada diferente a lo que habéis sufrido todos los demás y todos los tipos de ataque que hemos visto, pero nosotros también nos hemos encontrado con dos circunstancias, ¿no? Y además que yo creo que están relacionadas. Continuar con el proceso, con los procesos que se venían abordando, porque al final es verdad que las urgencias te paralizan en determinadas cosas, pero luego el mundo no deja de girar y también hay que acometer esas cosas que ya tenías en curso y que van acompañando a todo el proceso de digitalización. y otra ya quizá un poco más personal, personal no digo de mi persona, pero sí del ámbito de los equipos de trabajo, el mantener la motivación de los equipos de trabajo. Es mi opinión quizá, pero ciertamente en los trabajos tipo CESIR, tipo SOC, tipo CER, es muy importante la compartición de información y la compartición de información de manera telemática no es la misma que si es de manera presencial. mantener esa motivación con todo el mundo encerrado en sus casas y cosas que se pueden resolver de una forma muy sencilla cuando tienes un contacto más personal, digamos, entre miembros del equipo y con los interlocutores de los destinatarios se ha vuelto diferente, simplemente diferente y ese quizá también ha sido otro dolor de cabeza. Muchas gracias, Javier. Cierto, desde Andalucía CER también. Esto que dices de la comunicación entre, no solo ya entre equipos dentro del CER sino entre el personal de la administración ha cambiado radicalmente. Entonces, la forma de trabajar ha cambiado mucho y se presta mucho más. Por ejemplo, la superficie para los ataques de ingeniería social o por ejemplo de business economic, email compromise, de compromiso de factura y demás ha crecido. Por otro lado, también el acceso remoto a servicios también ha ampliado nuestra superficie de exposición y ha requerido un incremento por parte de redes corporativas tremendo en las VPN que también hay que monitorizar en cuanto a su acceso y su tráfico. Entonces, la securización de accesos remotos, el incremento de VPN, la monitorización, el incremento tremendo de correo corporativo, la utilización de nuevas herramientas que también deben ser evaluadas y monitorizadas, la orientación y la formación a usuarios. Todo esto ciertamente han sido los retos de 2020 también para Andalucía hacer. Cuéntanos, Lourdes. ¿Y en Valencia qué? Bueno, pues yo no voy a ser nada original porque coincido plenamente con lo que habéis enumerado prácticamente todos vosotros en cuanto al tipo de incidentes. Los que tenía anotados prácticamente han sido los mismos que ha enumerado Gustavo. A ver, principalmente los dolores de cabeza más gordos que hemos tenido pues lógicamente vienen derivados de la pandemia en dos sentidos. Por un lado, por el tema del teletrabajo pero no para el personal que trabajamos en CESIR porque nosotros bueno, tenemos la ISO 27001 y podíamos teletrabajar en cualquier momento sino porque vino porque nuestra DGPIC fue quien la Dirección General de Tecnologías de la Información fue el órgano bueno, aparte de ser el órgano que ya lo comentaba antes del que depende todo este complejísimo ecosistema de sistemas de información pues fue el encargado de liderar el dar teletrabajo a una gran cantidad de empleados públicos y bueno, se optó pues por encontrar el delicado equilibrio entre la urgencia de la conectividad remota a mitad de marzo y el aseguramiento de unos niveles de protección suficiente y digo delicado pues porque siempre la solución más rápida y más barata pues era la normalmente la menos cibersegura y uno de los principales dolores de cabeza en ese sentido fue el hacernos oír con la suficiente firmeza en la organización pero también con la delicadeza necesaria para ir metiendo la cuña de la ciberseguridad en cada acción que se tomaba en cada decisión que se tomaba con respecto al teletrabajo y que no se viera como un estorbo sino como algo necesario afortunadamente salió todo bastante bien no ha habido que lamentar bajas ni grandes incidentes porque ha sido como decía antes Gustavo más de lo mismo y el otro dolor de cabeza pues ha venido un poco derivado de la forma de trabajar que nos ha impuesto la pandemia con unas urgencias que cambiaban a diario con lo difícil que nos resultaba pues planificar el trabajo y cumplir plazos pues varias veces hubo que desvestir a un santo para vestir a otro aparecían aplicaciones en el ámbito sanitario que todas eran muy de desarrollo muy rápido y muy urgente digamos que el seguimiento estricto de un ciclo de vida óptimo del desarrollo del software no estaba entre las prioridades de todo el mundo y estábamos haciendo test de intrusión en aplicaciones en producción a otras que todavía estaban desarrollándose o sea fue un poco una locura en el sentido de que nos cambiaban las urgencias a todas horas de repente salía un hospital de campaña que se estaba contratando pero había que definir la secundización a la vez en fin una forma de trabajar pues que no es la óptima pero entendible en estos momentos y que bueno también ha causado pues más de un dolor de cabeza como os digo afortunadamente pues no no ha habido bajas ni daños graves e incidentes pues más de lo mismo y muy similar a lo que ha comentado Gustavo y la mayoría de vosotros Muchas gracias Lourdes de tu respuesta y de hecho de la respuesta de todos vosotros puede sacarse incluso una considero una respuesta a una pregunta del público me la están pasando de Álvaro que planteaba si la crisis del COVID y las decisiones rápidas e importantes en materia de ciberseguridad han hecho ver a la administración la necesidad de esta respuesta incidente o de esta definición de políticas de seguridad técnicas en este caso para el acceso y por lo que me dice Lourdes ciertamente habéis tratado de hacer que esto se manifieste en la Junta de Andalucía en el ámbito de la Junta de Andalucía el plan de contingencia TIC ha contado con la unidad de seguridad TIC un plan que se está elaborando que ahora está en fase de elaboración por los organismos para prepararse ante posibles contingencias del tipo similar a la que hemos sufrido ha contado digo con la colaboración de la unidad de seguridad TIC corporativa para su desarrollo bien muchísimas gracias vamos a pasar al futuro vamos a pasar a 2021 esperemos que sea mejor que 2020 es fácil pero ¿qué proyectos tenéis para 2021? Asier perdón perdonadme vamos a reordenar Gustavo Gustavo cuéntanos bueno de cada año que viene inicialmente nosotros tenemos intención de potenciar un proyecto que arrancamos a finales del año pasado y que hemos venido desarrollando este año que es el proyecto de crear una estructura de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad en el ámbito territorio gallego que aúne un poco los esfuerzos de los diferentes agentes del sector en nuestro territorio las diferentes administraciones públicas ayuntamientos diputaciones la propia Junta de Galicia y por supuesto en colaboración con los grandes agentes a nivel nacional que son INCIBE y Centro Criptológico Nacional entonces hemos establecido un convenio de colaboración multilateral con todos estos agentes al que durante el año que viene esperamos que se vayan uniendo otro tipo de entidades colaboradoras tanto del sector público como del sector privado y eso y que sirva un poco como estructura de colaboración para aunar esfuerzos con los objetivos estratégicos del fomento de la ciberseguridad en nuestro territorio concienciación formación fomento de la industria de la ciberseguridad etcétera eso digamos que es un poco nuestro gran proyecto de cara al exterior un poco vinculado con eso pues también nosotros la idea o la intención que tenemos que por supuesto pues estará un poco sujeta a las disponibilidades presupuestarias pero si tenemos la intención de poco a poco ir ampliando la cartera de servicios y el ámbito de actuación de nuestro CESIR para cubrir otros ámbitos como puede ser pues fortalecer servicios en el ámbito de la administración local y en el resto del sector público autonómico o incluso hacer cosillas en el ámbito de ciudadanía y empresas siempre en colaboración por supuesto con CCN e INCIBE y bueno ya en el ámbito más técnico de la ciberseguridad pues relacionado con lo que comentábamos antes vamos a intentar reforzar los mecanismos de seguridad en el teletrabajo entendiendo pues que no ha venido que ha venido para quedarse de hecho la Junta de Galicia está a punto ya ha aprobado la actualización del modelo de teletrabajo que ya se había definido en 2013 entonces esto ha venido para quedarse en el ámbito público y hay que darle una solución más segura pues este año hemos hecho lo que hemos podido pero el año que viene tenemos que mejorar entonces ahí tenemos un proyecto en el que estamos pensando y después bueno renovación de las plataformas de seguridad que tenemos todos y que cada X años hay que renovar vamos también a hacer un poco a nivel organizativo consolidación de diferentes grupos que teníamos un poco trabajando no de forma aislada pero bueno sí de forma separada vamos a intentar unificarlo todo para conseguir un funcionamiento más eficaz y eficiente y bueno ya por último pues seguir trabajando en la concienciación y en la formación entendemos que sigue siendo muy necesaria la concienciación en todos los ámbitos para conseguir pues que que de verdad se vea que la ciberseguridad es relevante que no puede ser algo accesorio y también la capacitación y formación los empleados públicos el propio personal TIC pues tiene que seguir formándose en este mundo de la ciberseguridad Muchas gracias Gustavo Javier cuéntanos proyectos en región de Murcia Pues yo creo los principales proyectos que se van a abordar de ahora en adelante coincidiendo en lo que ha dicho Gustavo la protección del teletrabajo porque ha venido para quedarse no hay más remedio pero digamos intentando ver un poquito más allá nosotros seguimos con la implementación de los procesos de mejora continua insisto en la parte de gobierno cumplimiento normativo etcétera se venían impulsando en la región en las distintas consejerías y en distintos ámbitos empresas públicas fundaciones etcétera y el año que viene se le va a dar un impulso relevante nosotros hemos entendido que por más allá de que la tecnología evidentemente ayuda en todos los procesos de ciberseguridad lo mencionaba también antes Lourdes las personas el equipo humano pero también hacia dónde el fijar una estrategia y y continuarla entonces toda esa parte de gobierno para nosotros es relevante y lo va a continuar siendo posiblemente en cuanto nos logremos desatar un poco del efecto pandemia y ya dentro de también como decía Gustavo de las partes más técnicas tenemos varios retos que son relevantes uno de ellos es la consolidación de procesos de ciberinteligencia y la distribución de feeds de seguridad poder llevar todo ese conocimiento incluso a los dispositivos me da igual puestos de trabajo equipamiento de redes sistemas de protección etcétera poder hacer un aterrizaje de toda esa inteligencia de seguridad que se está recopilando y además nos estamos embullendo ahora de otro ámbito que no suele ser el habitual de un CESIR puede que en algo de un CER y muy poco de un SOC y es después de proteger todo puesto de trabajo perímetro fuentes abiertas inteligencia de seguridad estamos haciendo un aterrizaje bastante intensivo en la parte de calidad de código y seguridad del código prefiero el último reducto de los malos los ciberdelincuentes sigue siendo que una aplicación mal programada va a ser el eslabón más débil de la cadena todo lo demás está reforzado pero luego las aplicaciones entre que llevan muchos años en producción sus mantenimientos no suelen ser apropiados no digo porque no lo sean sino porque incluso los procesos ya no los acompañan hablamos de tecnologías que están descatalogadas y que resulta ya un ámbito muy complejo y sin embargo como esas aplicaciones soportan el negocio no se puede prescindir de ellas y claro la solución fácil es oye pues mígralo mígralo como quien es decir hay un mundo muy complejo en el que hemos empezado este año más parcialmente de lo que nos hubiese gustado pero que al año que viene sí que le queremos dar bastante continuidad y ya un último apunte lo mencionaba al inicio en la introducción al ser una región uniprovincial en la que no existe una diputación que dé servicios a los municipios de pequeño tamaño lo mencioné antes el SOC el VSOC regional que va a coger mucha relevancia en el año próximo Perfecto muchas gracias Javier Juan cuéntanos en Catalonia CER ¿qué tenéis pensado para 2021? Para nosotros para el 2021 tenemos un compromiso o como compromiso vamos la construcción de un servicio público de ciberseguridad esto es como proyecto estratégico principal aquí en este caso tenemos a la administración local como jefe fundamental la idea al final lo que pretendemos y perseguimos es construir un modelo de gobierno y de operación de la ciberseguridad que sea común y se pueda adaptar a diferentes clientes de manera trivial digamos al final también relacionado con la situación en la que estamos lo que nos hemos dado cuenta en cuanto a la respuesta a incidentes por lo menos es que hace falta encontrar una nueva aproximación nos encontramos al final en entornos que son grandes normalmente complejos estamos llegando a gestionar incidentes en infraestructuras con muchos sistemas la gestión se tiene que realizar normalmente completamente remota además con una gran dispersión geográfica como la que tenemos en Cataluña y además nos estamos enfrentando decía antes hablaba del tema del despliegue de ransomware pues nos estamos encontrando con amenazas que tienen que tienen un cierto punto de capacidad tienen más capacidades que otras de las que tradicionalmente veníamos afrontando en ese sentido entonces hemos identificado que hay una necesidad de recapacitación tecnológica y también de procesos incluso y en esa línea nosotros estamos apostando mucho por la innovación no vemos otra manera de sacarlo adelante que no sea innovando en este caso y en esta línea también podríamos hablar de ya no solo administración local sino incluso de cara a ciudadanía pues vamos a apostar también por nuevas tecnologías como podrían ser temas de asistentes virtuales y de chatbots para poder dar un servicio a la ciudadanía o servicio de atención a la ciudadanía también luego por otra parte simplemente destacar nosotros desde hace dos años venimos desarrollando un programa de inteligencia de amenazas al final de lo que nos hemos dado cuenta nosotros y nuestra apuesta es que no hay otra manera de mejorar o de que todos mejoramos que no sea compartiendo y nosotros somos muy de dar antes que nada y no recibir nada a cambio si hace falta y en esa línea lo que estamos es trabajando en establecer una serie de vínculos y creando un ecosistema también de ciberseguridad con laboratorios incluso a nivel internacional con grandes fabricantes con otros CSIRS a nivel estatal a nivel internacional también al final la idea nuestra intención es poder compartir conocimiento información y también tecnología muy bien muchas gracias Juan Lourdes cuéntame ¿qué proyectos interesantes tenéis para 2021? en nuestro caso vamos a ver una de las cosas que tenemos que hacer y rápido durante el año que viene es dar continuidad a algunas cosas que se nos han visto interrumpidas o retrasadas en la pandemia podría citar algún proyecto que tenemos con sanidad que no era demasiado urgente de secundación del área química y imagen médica que tenemos que retomar también por ejemplo el plan Valenciana de capacitación en ciberseguridad que iba como un tiro pero tenía un alto grado de presencialidad y que ha habido que transformarlo a online y al no tener los niños colegios se ha quedado también postergado en fin ha habido una serie de cosas el shock virtual con los 10 ayuntamientos piloto que ya tenemos a varios de ellos ya bastantes fuentes integradas y hay que ampliarlo y seguir dándole continuidad de esto tenemos mucho pero como iniciativa principal para el año que viene es la creación del centro de excelencia en ciberseguridad industrial que vamos a montar todos somos conscientes del incremento tan grande que hemos tenido en los riesgos asociados a los sistemas de control industrial en los últimos tiempos con ciberincidentes que afectan ya a sectores logístico energético salud y bueno para la protección de este tipo de infraestructuras sabéis que no es nada sencilla y que requiere pues de capacidades y habilidades que por desgracia van escasas y entonces este centro que estamos diseñando pues lo que pretende es dar solución a este problema con el fin de ser un nodo especializado para el desarrollo de medidas defensivas en todos los ámbitos de los sistemas de control industrial actualmente solamente estamos en fase de diseño conceptual pero bueno a grandes rasgos pues puedo decir que tendrá pues un laboratorio industrial un despliegue de una red de honeypots con capacidades industriales y un observatorio eso como proyecto novedoso pero sí que tenemos también el reto de que no se nos paren cosas que se nos han ido parando porque por lo que he dicho antes que había que ir desvistiendo santos para vestir a otros que tenían más urgencia entonces pues básicamente en dos minutos esto era la visión general que os quería decir de lo que tenemos por delante en breve muchas gracias Lourdes desde Andalucía CERP me coloco yo ahora te pregunto así es desde Andalucía CERP como CERT nuestra principal preocupación para 2021 la cuento ahora desde la unidad de seguridad TIC corporativa como directora de proyectos horizontales en la parte de formación y concienciación es cierto y de hecho nos lo demanda así el plan de contingencia TIC que debemos incrementar aún más la formación técnica del personal de tecnología de la información y la concienciación de los empleados de la Junta de Andalucía también tenemos en la dirección general un servicio especializado en las competencias TIC de la ciudadanía al cual queremos dar apoyo para incrementar la concienciación de la ciudadanía aunque ciertamente Andalucía CERP tiene la visión hacia la administración pública y en la Junta de Andalucía tenemos direcciones generales especializadas en empresas que ciertamente entroncan con lo que es decir de la seguridad en la industria y la industria de la ciberseguridad y su potenciación Desde Andalucía CERP como CERP nuestra principal preocupación 2021 es por un lado ampliar la pues como yo lo llamo la anchura la profundidad y la altura de nuestros servicios por un lado la anchura en cuanto a ampliar el grupo atendido a administraciones locales y a otros entes de derecho público de la Junta de Andalucía extender también determinados servicios hacia empresas y ciudadanía a través de los servicios de las direcciones generales competentes en ello y ampliar nuestros servicios en cuanto a altura y también habéis mencionado esto no solamente centrarnos en el tráfico de red en la monitorización técnica no solamente y en la próxima pregunta hablaremos de ello no solamente centrarnos en el tráfico de red normal de las aplicaciones y de la navegación sino también atender por ejemplo mediante las sondas ATICS tenemos una en el hospital Virgen de las Nieves atender a los sistemas de control industrial y a los sistemas IOT y OT atender a otro tráfico que no sea únicamente el tráfico de navegación o el tráfico de publicación ese es uno de nuestros retos también para 2021 a crecer en altura y crecer en profundidad en cuanto a que la red corporativa que monitorizamos es compleja y ahora mismo estamos viendo por un lado el perímetro y por otro lado determinados sistemas horizontales en 2021 queremos crecer hacia adentro crecer monitorizando más adentro de la red corporativa cada organismo monitoriza y gestiona su propia infraestructura pero Andalucía Acer quiere entrar un poco más primero en la comunicación entre organismos en el troncal de la red corporativa y posteriormente más hacia adentro y monitorizar también todos los sistemas corporativos que se vayan desplegando la idea y el incidente de SolarWinds de antes de ayer o de ayer lo que nos dice es que realmente entrar dentro del perímetro es relativamente sencillo relativamente sencillo es relativamente posible el departamento del tesoro de Estados Unidos pues ha sido víctima como recordáis antes de ayer o ayer o hace un par de días de una brecha por un proveedor de software por SolarWinds que fue vulnerado lo que debemos hacer y eso lo tenemos claro para 2021 es mirar no solo el perímetro sino también las relaciones internas entre los sistemas bueno Acer cuéntanos ¿qué tenéis para 2021? Bueno yo destacaría tres iniciativas principales al final la primera es dar continuidad al plan de ayudas de ciberseguridad industrial que iniciamos hace tres años en el primer año aprobamos 102 proyectos y otorgamos ayudas por un importe de un millón de euros el segundo año aprobamos 216 proyectos y otorgamos ayuda por dos millones de euros y este año al final hemos aprobado 178 proyectos y hemos otorgado una ayuda de un millón trescientos mil euros esto más allá de que hayamos aprobado en estos tres años más de 500 proyectos con una inversión pública digamos de cuatro millones de euros lo que ha supuesto es que haya una inversión privada de cerca de diez millones de euros y además el fomentar de estas ayudas que al final van destinadas a empresas de entornos industriales para que contraten a proveedores de ciberseguridad pues lógicamente hace que se establezca esa relación de colaboración y confianza para que luego demanden servicios por su cuenta digamos y además bueno pues nos sirve a nosotros para palpar un poco el estado del paciente es decir que viendo la tipología de proyectos que estamos subvencionando vemos que el 80% de los casos son de secuestración de alimentos con lo cual entendemos que el nivel de madurez del ecosistema pues es bajo y hay que seguir trabajando para comentar que madurez después también bueno para el año que viene que por darle continuidad el programa de ideas tenemos destinado también una partida presupuestaria de 1.300.000 euros que pues pondremos en marcha probablemente en abril y mayo a lo cual que hacemos todo después otro proyecto que entiendo que es interesante es todo lo que tiene que ver con la con el libro blanco de la ciberseguridad en nuestro caso es segmentar la oferta de servicios de ciberseguridad que hay en el campo tenemos identificados más de 160 organizaciones que trabajan en ciberseguridad siendo estas pues proveedores fabricantes distribuidores centros tecnológicos startups y demás y bueno pues trabajamos un poco en segmentarlas para que luego quien demande esos servicios entienda quien puede ser su mejor compañero de viaje pues ahí tenemos una labor importante también dar visibilidad como os adelantaba antes en la parte de promoción como tenemos recogidas ya más de si no recuerdo más de 29 startups de ciberseguridad de las cuales el 60% son de producto y no de servicios lo cual es más fácil para cuando más fuera el dar visibilidad de ecosistema pues recientemente se ha creado Saibask que es la asociación de empresas de ciberseguridad que tiene Sedea en Ustadie donde tiene ya más de 50 miembros y bueno estamos viendo un poco cómo contribuir como os decía a poder dar visibilidad de todo ese ecosistema y a potenciar la demanda de servicios y ya por último el año pasado hicimos una reflexión que derivó en un plan estratégico para posicionar a Euskadi como un referente internacional en ciberseguridad industrial entonces elaboramos un plan a corto, medio y largo plazo hasta 5 años en el que se establecían en diferentes medidas y alcances y al resto de año lógicamente con el tema de la pandemia no hemos podido avanzar demasiado pero a lo largo de la año que viene pues tenemos previsto el poder avanzar en todas esas iniciativas que son en muchos casos transversales a todo el gobierno o a todo el sistema educativo o a todo el sistema de salud o seguridad y bueno pues la idea es trabajar en todas esas iniciativas para poder como os digo posicionar a Euskadi como referente a la ciencia Muchas gracias así es Bueno pasemos a la que considero que es la penúltima pregunta sobre aspectos técnicos sobre aspectos técnicos una de las principales funciones del CSIS la detección de incidentes o la detección de vulnerabilidades contarnos qué tipo de monitorización o de análisis realizáis desde vuestro CER de los activos del grupo atendido como dije antes monitorizamos tráfico estándar vemos también sistemas de de control industrial sistema OT sistema IOT se hacen auditorías formales periódicamente de perímetro interna algunos habéis mencionado también que para 2021 tenía intención de avanzar con la cuestión de vigilancia digital o con la cuestión de monitorización de perímetro contarnos qué tipo de monitorización se realiza sobre los activos de nuestro grupo atendido Javier cuenta a ver nosotros en la región de Murcia hemos se inició el proceso hace ya mucho tiempo con todas las medidas perimetrales de la monitorización del nodo de acceso a internet para toda la región pensad que en ese nodo de acceso de comunicaciones estaban englobadas todas las consejerías y todos los servicios con una pequeña excepción que era la parte educativa pero la relacionada con el alumnado el alumnado tenía digamos una salida de internet diferenciada pero sí que estaba incluido sanidad e incluso la consejería de educación entonces efectivamente la monitorización que se ha venido haciendo históricamente ha sido una monitorización relativamente tradicional y en el proceso en el que estamos avanzando ahora son dos vías en el sentido de lo que comentabas el hoy una primera es llegando más abajo en esa monitorización que es decir ya no es solo vigilar el perímetro sino hacer una monitorización de los sistemas verticales de cada una de las consejerías fundaciones empresas e instituciones hacer una monitorización más profunda o sea estamos avanzando desde el perímetro externo hacia los perímetros internos e incluso más allá y eso como decías tú en profundidad y también en amplitud intentando extender también en esa monitorización toda la parte de control OT inicialmente en las áreas en las que aplica pensemos en sanidad por ejemplo y claro no podemos dejar porque va a ser un futuro inmediato la parte de IoT en general podemos decir que monitorizamos todo tipo de tráfico y además no solo que yo creo que es relevante no solo tráfico de red nosotros lo mencionaba antes pero redundo en ello hay una parte relevante de no solo monitorización de tráfico de red también monitorización de servidores monitorización de puestos finales monitorización de otro tipo de dispositivos integración de todas esas fuentes de inteligencia al final indicadores de compromiso que se detectan en red y se exportan o se se introducen en endpoint y viceversa etcétera etcétera o sea ese tipo de iniciativas porque claro yo creo y es opinión que la parte importante puede ser una parte importante es la monitorización pero que si queremos ser más preventivos que reactivos ya no solo monitorizar sino que lo que monitoricemos hagamos uso de ello de manera preventiva sería un poco la conclusión Muy bien muchas gracias Javier Lourdes Bueno ya os he comentado antes que nosotros tenemos una monitorización activa de todos los activos CIC de la generalidad tenemos dos IPS IPS en el perímetro en los dos CPDs corporativos en el principal y en el de respaldo tenemos también desplegado un clúster de sondas IDS internas en algunos puntos clave incluso alguna sonda ya con capacidad industrial nuestro CIEM es Gloria el del CCN que bueno lo tenemos desplegado desde que antes de que se llamara Gloria incluso antes de que fuera del CCN porque como sabéis tenemos adjudicado este proyecto a la empresa valenciana S2 Grupo que es quien ha desarrollado varios de los productos del CCN y como os decía nuestro CIEM pues tiene integradas las principales fuentes de datos del dominio protegible de la generalidad pues aparte de todo lo que nos viene de los IPS de las sondas IDS de los antivirus corporativos del DNS SINJO los registros que podemos obtener pues de la electrónica de red del correo electrónico etcétera distintas fuentes públicas o SIN estamos suscritos a FITs privados de inteligencia también y toda esta información recogida pues pasa por un proceso de correlación que todos conocéis en nuestro CIEM y finalmente es analizada por nuestro equipo de analistas para detectar y resolver incidentes comentabas antes Eloy respecto a las auditorías nosotros sí que realizamos auditorías tanto periódicas como bajo demanda de toda la red corporativa y desde dos puntos de vista desde el punto de vista interno o desde internet eso con respecto al ámbito de lo que es la Generalitat Valenciana y todos los activos de su dominio protegible y luego para los ayuntamientos también he mencionado antes que pusimos en marcha el año pasado el proyecto de software virtual que es con 10 ayuntamientos pilotos que se nos ha visto un poco retrasado por la pandemia pero la idea es cada vez consolidar más fuentes de información en este CIEM que es calcaditos o lo que de menor tamaño al que tenemos para toda la Generalitat cada vez integrar más fuentes de información cada vez integrar más ayuntamientos y poder en un futuro con la ampliación del centro que nos vendrá en dos años poderles dar mayores servicios y luego pues con respecto a la monitorización del resto de nuestro ámbito ciudadanos y empresas pues todo lo que no nos venga de la detección propia de ellos de la monitorización de fuentes abiertas de la búsqueda de defacements y cosas así es difícil de detectar claro nosotros no tenemos sondas en las empresas ni tenemos en las casas de los ciudadanos nada entonces pues digamos que de ahí lo que monitorizamos en la mayor medida viene de lo que ellos detectan y reportan aparte de lo que podemos observar y analizar de fuentes abiertas muy bien muchas gracias Lourdes Gustavo cuéntanos bueno en buena parte como no podía ser de otra forma pues coincide un poco con lo que hacemos nosotros con lo que estáis contando yo creo que principalmente comentar pues que desde desde hace unos años contamos también con un SIEM donde centralizamos toda nuestra información relevante de eventos de seguridad y de flujos de red también y bueno actualmente estamos por los 600 millones de eventos diarios y bueno pues como explicaba Lourdes todos sabemos pues que esto se correla lo cual implica un tremendo trabajo de ajuste de reglas evolución sabemos que esto es el día a día de la ciberseguridad pero bueno en base a eso pues es donde generamos nuestras alertas que son atendidas por los diferentes niveles de atención en cuanto a auditorías pues la verdad es que en los últimos años hemos reforzado bastante nuestra capacidad en ese sentido por una parte pues hacemos ya desde hace muchísimo tiempo auditorías de seguridad a las aplicaciones antes de que pasen a producción y bueno últimamente también pues lo que hacemos mucho como no podía ser de otra forma es también revisiones de seguridad de aplicaciones móviles nos estamos también metiendo mucho en el tema del código fuente como comentaba Javier y también hemos reforzado mucho en los últimos 3-4 años la parte de auditoría y bueno y gestión de las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura en general ¿no? infraestructura de red y infraestructura de sistema ¿no? pues los que hablábamos antes de quebraderos de cabeza de dolores de cabeza bueno un quebradero de cabeza es el tema de la obsolescencia de la tecnología ¿no? ¿quién no tiene un servidor Windows 2000 todavía por ahí en el CPD y lo difícil que es migrar ¿no? eso pues sí que es una lucha continua un quebradero de cabeza y realmente a veces pues muy muy difícil ¿no? entonces pues sí que cada vez estamos intensificando más ese proceso de gestión de las vulnerabilidades que que encontramos y bueno así de forma resumida es un poco lo que hacemos en este ámbito muchas gracias muchas gracias Gustavo Asier cuéntanos sí bueno me ha alineado con lo que han comentado mis compañeros quizá por mencionar también el servicio que es un servicio de pentesting continuo a los organismos públicos con lo cual constantemente se está poniendo a prueba en búsqueda de vulnerabilidades que luego son reportadas y solucionadas y tenemos un acuerdo de colaboración también con la fundación punto eus que es la fundación que gestiona el tld.us es decir los 10.000 dominios que hay a través del cual diariamente analizamos todo el tld en busca de individuos de compromiso ellos lógicamente la ICANN les exige cierta gestión sobre esos dominios para demostrar un poco la responsabilidad y bueno pues colaboramos con ellos en esa iniciativa y hay un proyecto que me gustaría comentaros que quizás es un poco más peculiar que hemos abordado recientemente al final en ámbito de gobierno hay parque móvil es decir hay una serie de vehículos que son utilizados por los representantes públicos pues pusimos en marcha un proyecto para aumentar la seguridad lógicamente desde la perspectiva de la ciber de estos vehículos viendo que riesgos podían enfocar tanto a la privacidad como a cualquier cuestión que pudiera afectar de manera significativa en este ámbito y la idea era un poco también el obtener esos aspectos de mejora para que las próximas licitaciones el poder incluir esos requisitos a los proveedores y también ir exigiendo que cada vez los proveedores pues se ofrezcan también mejores servicios en unos ámbitos que como os digo pues en este caso de vehículos que cada vez son vehículos conectados cada vez más pues quizás es algo que es más difícil muchas gracias así es bien Andalucía CER ahora mismo monitoriza el tráfico estándar en el perímetro de la red corporativa mediante sistema de detección de intrusiones basado en sondas tanto propias como del SATINET del CCN y en la conexión de la administración con la red SAR a través de sondas SATSARA también monitorizamos como decía Javier no solamente el tráfico sino los eventos generados tanto por los sistemas de protección perimetral de la red corporativa los cortafuegos los sistemas de prosi de navegación de filtro de contenido etcétera etcétera como con sistemas corporativos integramos eventos del sistema de correo corporativo integramos eventos de otros cuantos sistemas horizontales y sistemas corporativos queremos irlos ampliando poco a poco conforme vayan habilitándose nuevos sistemas en cuanto a sistemas de control industrial como decíamos en proyectos para 2021 queremos ampliarlo queremos ampliarlo porque ahora mismo disponemos de SATICS del CCN en el hospital Virgen de la Nieve del servicio andaluz de salud hemos solicitado un proyecto CEF europeo en colaboración con el servicio andaluz de salud y con el centro criptológico nacional tanto para ampliar ICS como para mirar en parte en parte aparte aparte del sistema de control industrial los sistemas de electromedicina y en cuanto a auditoría hacemos auditorías por un lado automatizadas bajo demanda de los organismos o de manera proactiva ante incidentes que se hayan detectado o ante vulnerabilidades graves que se detecten y hacemos revisiones técnicas de seguridad o auditorías técnicas más grandes sobre sistemas importantes por ejemplo el sistema Giro de gestión económica y organizativa de la Junta de Andalucía el sistema Seneca de gestión educativa el correo corporativo y actualmente se están iniciando auditorías sobre el 112 el sistema de gestión de emergencia de Andalucía o sobre los sistemas del gabinete jurídico estas auditorías técnicas de seguridad o estas revisiones técnicas de seguridad queremos planificarlas y hacer un plan anual de auditorías de modo que podamos tener cuatro o cinco auditorías de grandes sistemas tres, cuatro en cada año en nuestra lista de deseos ciertamente ya lo decíamos antes está en base a fondos FEDER disponemos de aproximadamente un millón doscientos mil euros en fondos FEDER para empezar a ejecutar el año que viene superficie de exposición externa vigilancia digital y sobre todo y esto entronca con una pregunta que nos hace el público que nos hace Juanjo sobre todo ir avanzando en la en la profundización de modo que vayamos viendo cada vez eventos de sistemas más adentro es muy difícil llegar al punto final estamos hablando y Lourdes también daba una cifra similar estamos hablando de doscientos y pico mil doscientos veinte mil empleados públicos y puestos de trabajo un número un número enorme llegar a ese punto final solo desde Andalucía hacer es difícil en colaboración con los organismos si podemos ver estos eventos de punto final que son lo que al final va a detectar movimientos laterales que también es interesante verlo no solamente ver el perímetro bien nos queda Juan Catalonia CER cuéntanos si en nuestro caso vamos como creo que nos pasa mucho al final de lo que estamos hablando es de un entorno extremadamente heterogéneo con muchos proveedores multiproveedor al final todas las tecnologías que te puedes imaginar pues tenemos que al final que gestionarlas y que securizarlas estamos hablando de que trabajamos pues con sistemas de información que pueden estar desplegados on-premise que también ahora hay un movimiento hacia el cloud tenemos estaciones de trabajo en cuanto a la seguridad de la persona pues estaciones de trabajo los dispositivos móviles que utilizan tenemos también redes wifi circuitería en general de red infraestructuras transversales también tenemos sistemas industriales al final sobre todo en nuestro caso por la parte del ámbito hospitalario y históricamente pues siempre hemos enfrentado y hemos tenido que resolver una serie de retos muy relacionados con la parte de la visibilidad derivado también del tema del NAT o de HCPs el tráfico incluso cifrado un propio TLS muchas veces nos genera problemas o los propios también ámbitos de confianza que se pueden establecer muchas veces entre sedes o entre ámbitos con tráfico que va circulando de un sitio a otro porque al final por cuestiones de servicio pues se toma esa determinación y acaba afectando al final la visibilidad desde el punto de vista de la ciber lo que nosotros nos hemos dado cuenta al final y últimamente en los últimos años es que necesitamos huir del concepto técnico al final lo que estamos focalizados y donde ponemos todos nuestros esfuerzos es en poder prevenir las amenazas y poder responder ante los incidentes que se puedan derivar y para eso nos estamos dando cuenta que para hacer palanca incluso nos es mucho más útil y efectivo el huir de la prueba técnica en ese sentido lo que nosotros hemos propuesto es un concepto de una solución que le damos a nosotros que no deja de ser un conjunto de actividades y tecnologías que podemos desplegar en torno a nuestros activos en este caso lo hemos dado a llamar perímetro pero no en el concepto de una barrera perimetral y una vez pasas ya está todo sino es todo el conjunto al final de actividades y tecnologías en ese sentido pues bueno podemos dar y trabajamos con diferentes tipos de perímetros con diferentes profundidades y niveles de completitud y pues si lo podemos aplicar tenemos perímetros de sistemas de información perímetros de personas de sedes al final con todo esto lo que nos permite es afrontar trabajamos siempre además en cuatro pilares de un framework basado en NIST pues tenemos las tradicionales prevención detección protección y reacción por la parte de prevención sí que trabajamos con escaneo de vulnerabilidades tanto de infraestructura como vulnerabilidades web trabajamos con escaneos automáticos como también pruebas manuales tenemos también temas de huella digital en el sentido de entender cuál es la visibilidad que hay de nuestra superficie desde fuera y es interesante también un concepto que estamos introduciendo precisamente este año que es el de la exposición a la amenaza para dejar precisamente de hablar de vulnerabilidades que ya sabemos todos lo complicado que es muy crítica que sea la vulnerabilidad lo complicado que se hace a veces perseguir creo que lo comentaba Gustavo el tema al final de conseguir esa mitigación de la vulnerabilidad nosotros nos estamos dando cuenta que es más sencillo si empezamos a explicarlo desde el punto de vista de la amenaza que no es más otra cosa que explicar de todo lo que hay de toda esta infraestructura con estas vulnerabilidades que te estoy diciendo todos los meses que son muy críticas por favor céntrate solo en estas dos a lo mejor que es lo que más probabilidades tiene de generar un incidente por la parte de la detección hacemos temas de monitorización digital tanto en la dark web como en la clear web muy relevante todo lo que está saliendo este año en mercados al final credenciales que venden y que al final te permiten entrar en tus VPN y hacerte un roto importante soluciones también de Sinholing para poder entender al final qué infecciones tienes internamente incluso poder llegar a interactuar con las muestras de malware también de Deception en el sentido de entender si alguna vez te cuela a alguien que pide que toque de repente una campanita y te pueda llamar la atención y comentaba también antes Asier el tema del punto Eus en nuestro caso tenemos un acuerdo con la fundación .cat con la que básicamente también trabajamos en la monitorización de todas las webs en el punto cat a diario y ya por último muy rápido la parte de protección pues tenemos capacidades de anti-D2 o IPS que también creo que comentaba Lourdes obviamente en diferentes puntos de la infraestructura y por la parte de reacción estamos apostando últimamente mucho por soluciones de EDR y luego un laboratorio forense pues dotarlo siempre lo hemos tenido pero le estamos dando bastante caña ahora y ya por último como herramientas transversales pues tenemos herramientas de analítica de datos pues Data Lakes y el propio SIEM en nuestro caso es una herramienta comercial pues para poder entender qué es lo que está pasando toda esa actividad que se está generando Muchas gracias Juan Se nos acaba el tiempo tenemos una última pregunta y me gustaría saber si es posible vamos a intentarlo muy telegráficamente muy telegráficamente y lástima porque es una de las preguntas quizás más no necesariamente pero vamos más larga muy telegráficamente que me la respondierais intentad ajustaros a 20 segundos 30 segundos 6 telegráficos la idea es cuál creéis que es el y de hecho con esto vamos a intentar también dar respuestas hay preguntas del público interesantes me temo que algunas exceden del ámbito de intentaremos responderla en otras ocasiones pero con esto vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas una de Jairo que es prácticamente el texto de la pregunta otra de Petra que es la integración de nuestras actividades con lo dictado por la ley de protección de datos y por el reglamento general de protección de datos básicamente cuál creéis que es el papel de los CESIR autonómicos autonómicos en el futuro considerando desarrollos normativos tanto el próximo la próxima modificación del NS como infraestructuras críticas como servicios servicios esenciales como protección de datos cuál creéis que es el papel de los CESIR autonómicos en el futuro Juan telegráficamente vale en nuestro caso lo que tenemos como objetivo principal básicamente es garantizar la ciberseguridad en todo el territorio y para eso creo que vamos a ser una pieza clave y es nuestra intención por lo menos también al final es un modelo que tenemos con los CESIR de referencia que se ha demostrado que funciona en el que nosotros podemos funcionar o actuar como un apoyo fundamental dada nuestra proximidad al final al ámbito pues en muchas ocasiones podemos ser muy eficaces y eficientes y eso está comprobado y lo único que tenemos que acabar de aclarar y que sí que nos gustaría incluso aprovechar este foro para plantear es el cómo podemos acabar la situación que se plantea al final con todos los cambios legislativos de los últimos años lo que sí que creemos que se ha diluido un poco la figura a lo mejor de CESIR autonómico en el punto de vista práctico incluso nos suponen una serie de limitaciones operativas al final todo y que podemos ser first o trusted introducer tenemos una serie de limitaciones de cara hacia afuera o incluso internamente de cuando alguien un cliente tiene un problema yo creo y lo hemos escuchado muchas veces que no saben directamente a quién dirigirse y creo que es un tema a resolver entre todos porque la ley en concreto o por lo menos los CESIR autonómicos aquí creo que dependemos mucho de la buena disposición como en nuestro caso por ejemplo con CCNC que siempre lo muestra y colaboramos mucho con ellos pero creo que nos hace falta el resolver el cómo podemos aclarar incluso para cliente a la hora de tener un incidente a quién dirigirse y cómo resolverlo porque el marco normativo creo que no lo tenemos no lo aclara por lo menos en ese sentido muy bien muchas gracias Juan así es telegráficamente Sí, bueno al final coincido con Juan entiendo que los CESIR autonómicos somos un poco el corredor de última milla podríamos decir tenemos trabajada la relación lógicamente con otros organismos locales tenemos las capacidades además de poder llevar a cabo un poco esa estrategia general que entiendo que bueno tal y como se recoge la estrategia nacional de ciberseguridad pues los CESIR de referencia deberían un poco promover iniciativas en colaboración con los CESIR autonómicos que contribuyan a la consecución de los objetivos de la estrategia entonces creo que la labor de los CESIR autonómicos es fundamental porque al final lógicamente los CESIR de referencia tienen también una llegada limitada con lo cual entiendo que deben establecer una serie de directrices y apoyarse en los autonómicos para poder un poco llevar a cabo esas esas perfecto Lourde muchas gracias CESIR bueno yo totalmente de acuerdo como hay poco tiempo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Juan como Asiel por eso no me voy a repetir coincido desde luego con Juan en que el marco normativo no añade nada nuevo al papel que sabemos que tenemos yo creo que debemos ir hacia un rol más estratégico dentro de nuestras organizaciones a ser un punto de encuentro con la comunidad a reforzar la compartición y el intercambio de información no entre nosotros que precisamente en el ámbito de los CESIRS autonómicos yo creo que funciona bien pero todos que estamos todos en CESIR punto después hemos visto la dificultad de traspasar la barrera público-privada a la hora de compartir información quizá deberíamos darle una pensada a este asunto y bueno pues nada más yo creo también como lo habéis dicho que se ha diluido un poco en la última normativa el papel de los CESIRS autonómicos pero por otro lado sí que yo lo he visto reforzado por lo menos en la incorporación a través de CESIRS punto es en el Foro Nacional de Ciberseguridad pero como CESIR autonómico sí que es verdad que tampoco se nos concede un papel especialmente relevante en todo aquello que no sea como dice Asier la última milla y la atención a nuestras comunidades que ahí sí que debemos ser reforzar el ser un punto de encuentro con nuestra comunidad y tener un rol un poco más estratégico muchas gracias Lourdes Javier coincido plenamente con todos los comentarios yo creo que al final un poco como conclusión es que alguien tiene que ser la correa de transmisión entre las necesidades de alto nivel nacionales internacionales etcétera y la parte más cercana al ciudadano ya esto lo que sea me refiero desde el punto de vista de administración pública empresas tal e incluso el propio ciudadano con todas las dificultades que nos podemos imaginar al respecto me refiero ya es complicado dar servicio a los funcionarios a la administración pública pensar ya en los ciudadanos bueno empieza a ser cada vez más complejo no bueno pero yo creo que hay que intentarlo quiero decir en ese sentido y coincido plenamente en lo que ha dicho bueno lo que ha comentado todo el mundo especialmente Lourdes en que cómo vamos a romper esa barrera entre público y privado o sea yo creo que esa es la reflexión de futuro que nos tenemos que hacer no porque no se puede y no porque no haya iniciativas por ejemplo las que ha mencionado ASIER pero me refiero que no sean puntuales que sean completas quiero decir ninguno de los que estamos aquí nos planteamos que haya partes de la administración pública a la que no demos servicio porque tenemos que restringir si pensamos en el ámbito privado a qué tipo de empresas sí y a qué tipo de empresas no pero es una reflexión ni siquiera ojalá yo tuviera la solución muchas gracias Javier Gustavo bueno yo creo que ya está casi todo dicho nosotros creemos que aquí la clave está en la en la colaboración colaboración cesis autonómicos con cesis de referencia a nivel nacional entre los cesis autonómicos y efectivamente pues está por por concretar o definir cómo va a ser ese modelo de colaboración público-privada que efectivamente es tan es tan necesario entonces yo lo resumiría con esa palabra necesidad de colaboración hay mucho que hacer todos tenemos nuestro nuestro espacio yo creo que está está evolucionando bien en ese sentido a pesar de que efectivamente a lo mejor a nivel normativo pues no ha quedado nuestro papel cerrado digamos o bien especificado muchas gracias Gustavo coincido coincido con todos vosotros ciertamente sería bueno afinar el papel de los cesis autonómicos pero su función parece ser Javier la correa de transmisión correa de transmisión de modo que todos nos coordinemos y despleguemos en forma de estrella las medidas de protección o las medidas de soporte o las medidas de cumplimiento capilaridad al final referencia dentro de su ámbito geográfico local y en cuanto a normativa integración de los ámbitos de ciberseguridad de todas normativas y a cuestión de administración pública integración de todos los ámbitos de ciberseguridad detección de incidentes notificación de incidentes que al final es lo que piden prácticamente todas las normativas que impactan de una manera directa o indirecta en la administración pública el esquema nacional de seguridad infraestructuras críticas servicios esenciales el real decreto ley de seguridad el reglamento general de protección de datos y la LOPD todo eso demanda detección de incidentes y notificación de incidentes y eso lo puede proporcionar un CER también demandan implantación de medidas de seguridad por ejemplo la del esquema nacional de seguridad y eso en el ámbito de la Junta de Andalucía lo coordina cada vez más cercanamente a los organismos esa es nuestra intención la unidad de seguridad TIS corporativa bien tenemos preguntas para el próximo cumpleaños luego miramos quién de vosotros cumpleaños el próximo y si queréis nos volvemos a ver tenemos aquí preguntas que han quedado sin responder siento pido disculpas al público que la ha hecho algunas son interesantes e intentaremos responderlas de otra manera o en otros foros en que nos encontremos os agradezco muchísimo vuestra participación y vuestra presencia con nosotros en nuestro cumpleaños muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos vosotros ha sido muy instructivo y bueno he estado encantada de participar gracias Lourdes muchas gracias ha sido un placer muchas gracias igualmente bueno Miriam pues aquí tenemos muchísimas notas muchísimas cosas por hacer y en eso consiste el coordinarse en eso consiste la colaboración no solo en dar sino también en recibir ideas y yo me he anotado aquí bastantes cosas interesantes que nuestros compañeros están haciendo muy bien y que nosotros tenemos en la carretera tenemos en la carretera para hacer si si yo me he anotado también cinco al menos cinco iniciativas dos así de carácter más estratégico para pensar para reflexionar muy bien pues en todos los ámbitos de participación tanto con los compañeros de otros CER como dentro de la Junta de Andalucía ya sabéis que estamos abiertos a sugerencias necesidades de mejora y a tratar de dar el servicio que tenemos que dar lo mejor posible al final esto redundará en que nuestros sistemas sean más seguros que la ciudadanía tenga mayor confianza en los sistemas de administración y en que demos el mejor servicio que tenemos que dar que es nuestro cometido como administración pública muy bien Gracias.